Tras la intervención realizada por agentes de la subunidad de acciones tácticas y dirección de inteligencia de Lima el pasado 27 de febrero del año 2015, donde murieron cuatro presuntos integrantes de la organización criminal Los Neos Injertos del Norte, varias hipótesis se han armado en contra de la acción que realizaron efectivos policiales el día de la intervención. Como cualquier ciudadano que nos vamos a un parque a tomar aire, y que al toque ellos van a matar porque quieren matarlos, no pues, no señores, no, queremos justicia, queremos justicia. Nosotros estamos exigiendo que por favor el doctor Martín Rijalva, por favor, trate de acelerar los, como se llama, las diligencias, ¿no? Porque sobre el escuadrón de la muerte, sobre los cuatro caídos en el caso de los bancarios. Hoy día iba a haber una reconstrucción y se ha frustrado porque los policías no han llegado a declarar. Entonces se les está haciendo, se les está haciendo, o sea, se los está notificando y ellos no han llegado a declarar. ¿Por qué? Porque, o sea, prácticamente se están burlando. Los familiares de estas víctimas exigieron justicia para sus muertes luego de que se presentaran contradicciones. Mande una denuncia a la inspectoría de la Policía Nacional para que estos policías lleguen a declarar, ¿no? Y se esclarezca el caso, porque como se llama, nosotros como familiares, que estamos acá, todos los familiares, sabemos que esto ha sido un asesinato y queremos que se esclarezca. Ellos esperan las autoridades judiciales brinden las garantías dentro de este caso y así el caso sea resuelto. Se recuerda que producto de esta intervención se capturó a dos personas quienes tendrían más de nueve meses en la cárcel y quienes exigen el caso sea desarrollado lo antes posible para poder determinar su situación legal, que estaría afectándolos tanto moral como económicamente. Yo necesito, mi hijo era un hombre joven, estudiante, y yo no sé por qué, no, la policía, no, ¿qué piensa la policía? ¿Qué piensa la policía? El 27 de febrero de 2015, 11 y media de la mañana fue supuestamente el tiroteo, donde ellos dicen, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Que iba a haber un asalto. Ellos señalan que no ser escuchados tendrán que realizar marchas y protestas para ser escuchados y así el caso sea investigado. Así se dice, la verdad, que salga la luz, porque tiene que salir a la luz. Gracias. 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 Gracias.